Rorro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Oye, ¿Rorro o Rocío? ¿Cómo te llamo? A ver, yo me llamo Rocío, pero todo el mundo me llama Rorro. O sea, mis amigos y todo eso, entonces yo voy Rorro. Oye, ¿tú en el mes de abril eras perfectamente anónima? Nadie me conocía, bueno, mis amigos sí. Ya, sí, y supongo que tu novio también, ahora hablaremos de eso. ¿Ahora mismo te hacen fotos en la calle? Sí, en el metro, por todas partes, es muy raro. ¿Es muy raro? ¿En meses apenas? En un mes casi, o sea, llevo un mes y diez días. ¿Y cómo ha sido eso? Pues claro, yo subí un vídeo, de repente tuvo 43 millones y desde ahí no ha parado. Yo seguí subiendo y todo ha ido... ¿Cómo se digiere eso en una jovencita, si me permite la expresión, de 22 años? Pues hay mucho shock, la verdad. Ahí hay un shock inicial de qué está pasando, qué está ocurriendo y luego pues como que lo vas asimilando y ahora al mes o así lo tengo bastante normalizado. O sea, yo creo que me he acostumbrado un poco, pero sí que es un shock inicial de tener que procesarlo todo, de que de repente por la calle te señalen, te hagan fotos, te pidan fotos. Porque hay gente que te lo piden y luego hay gente que lo hace así, te estrangis, sin que te des cuenta. Pero hay un shock inicial y luego ya pues se calma la cosa. ¿Autógrafos no te piden? Autógrafos no, no. Claro, es que eso era cuando... Es un tiempo más bien de foto. Oye, hay una cosa que me llama mucho la atención. He leído en redes sociales algunos comentarios sobre que la voz que aparece tuya en TikTok es impostada. Y que es ideológica. Nosotros en este caso no estamos impostando nada, es la voz de Rocío. Sí, sí, y también que es ideológica. Que eres ideológica. O sea, que la voz es ideológica. ¿Cómo que la voz es ideológica? Sí, o sea, es una voz que se llama Baby Fundy Voice, que es una voz que existe en Estados Unidos en las comunidades mormonas y les enseñan a las niñas pequeñas a hacer esa voz para parecer más sumisas y para agradarle a los hombres. Entonces, claro, esa voz existe, existe, pero da la casualidad de que es mi voz. No, vamos, es tu voz, aquí no estamos metiendo ningún... Entonces, claro, que soy conservadora porque hago esta voz aposta y estoy dando a parecer a una niña y que, vamos, que la gente se monta sus películas y yo lo siento muchísimo, pero no puedo cambiarla. Vamos a ver, yo te había visto en TikTok. Yo te he conocido hoy. Eres menuda, delgada, aparentemente frágil, aspecto de niña. Sí, sí. Pero me da la sensación de que tienes bastante fuerza. A ver, yo mi carácter lo tengo. Sí, ¿no? Otra cosa es que lo grabe. Ya. ¿Qué dice Pablo de tu carácter? Le gusta, a veces, cuando no me enfado. ¿Qué ha dicho Pablo de venir a esta entrevista? Está muy contento, la verdad. Sí. Porque creo que es mi primer podcast y está como muy supportive. Me apoya mucho. Oye, vamos a ver. Hablabas de algo político hace un momento. Yo he leído también críticas a una especie de mujer sumisa que hace lo que le dice Pablo. Porque la clave de tus apariciones es que Pablo hace esto, Pablo hace esto otro, Pablo quiere. ¿Eso es un juego? ¿Eso no es un juego? ¿Cómo respondes tú a quien te dice que tú eres una mujer sumisa que hace lo que dice su hombre? A ver, yo creo que todo en internet está guionizado. Es imposible hacer contenido sin un guión porque no quedaría bien. Entonces, sí que es verdad que yo tengo un guión de lo que quiero decir, pero es un 50-50. Pablo a veces me pide cosas, yo se las hago. A veces se me ocurre hacerle yo algo y digo que me lo ha pedido. Porque a lo mejor le digo, oye, cariño, ¿te apetece que te haga una focaccia? Y me dice él, sí, sí. Entonces yo digo, Pablo, me ha pedido una focaccia. O sea, no es que él me esté constantemente diciendo, oye Ro, hazme esto, esclava. No, no tiene sentido. No sé, o sea, yo no me considero mujer sumisa. Yo sí que es verdad que yo siempre me he considerado feminista. Si por feminista se entiende igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que hay gente que no lo pilla. Pero no sé el feminismo de las mujeres que me gritan ahora por la calle que soy una esclava, que estoy haciendo muchísimo daño al colectivo. Yo apoyo la libertad de las mujeres a hacer lo que quieran, pero ellas no están apoyándome a mí por hacer lo que yo quiera. O sea, si yo cocino, soy mala mujer porque no estoy apoyando al feminismo. O sea, es todo como muy extraño. ¿Te dicen por la calle eso? Sí, me gritan, esclava, no te queremos aquí, cosas muy... Qué tremendo, ¿no? Sí, sí, es muy raro, es muy raro. Pero claro, yo no estoy acostumbrada a nada de esto porque yo llevo un mes. Entonces, sí que es verdad que hay gente muy amable que entiende que es medio un personaje, que realmente no vivo por y para Pablo, pero hay gente que se lo está tomando muy en serio y me escriben por mensaje privado en Instagram o en TikTok y me dicen que soy una esclava, una sirvienta, que Pablo solamente me pide cosas para comer para que le dejen pa' durante unas horas. Cosas muy, muy bastas. Pero tú mantienes tu personaje o por lo menos esa propuesta que tú haces en TikTok, medio guionizada, en la cual ofreces recetas y más cosas. O sea, tú vas a mantenerte ahí. Sí, claro. O sea, es lo que yo hago realmente. O sea, yo eso ya lo hacía de antes, hacer recetas largas y todo esto. Entonces yo simplemente he decidido grabarlo y pues darle como una historia. Y no creo que sea malo ni para el colectivo de mujeres, ni creo que sea una apología a los valores tradicionales. No creo que sea nada de eso. Entonces, claro, la gente se monta sus películas. Esto es como cuando en clase de lengua el profesor lee algo de Juan Ramón Jiménez, de La puerta es azul, y se empieza a montar su película de qué quería decir Juan Ramón Jiménez con eso. Yo creo que Juan Ramón Jiménez quería decir que La puerta es azul. Ya está. Entonces yo digo, quiero, o sea, estoy haciendo una receta para mi novio. No significa que las mujeres tengan que poner a cocinar. No significa que los valores tradicionales sean los mejores. Ni que yo sea una ama de casa. No significa nada. Y en sentido contrario, ¿por qué crees que funciona tan bien que tienes de repente cuarenta y tantos millones de visitas en tu primer vídeo y empiezas a subir como estás subiendo y como sigues subiendo? ¿Por qué crees que funcionas así? Yo creo que es porque realmente nadie lo hace ahora. O sea, ahora estamos en una era de la comodidad. Entonces, si tú quieres algo, te vas al súper y te lo compras. Entonces, también creo que es un poco refrescante ver cómo alguien hace todo desde cero, como se hacía antiguamente, de yo qué sé, hago el pan, hago el queso, hago la mantequilla, que a mí son cosas que me interesan porque me gusta ver el proceso de las cosas, de cómo se hacen, pero a la gente creo que también le interesa mucho el hecho de que las cosas que tenemos en el día a día llevan mucho tiempo hacerlas y lleva bastante trabajo. Entonces, ver el proceso entero es como un proceso creativo y visual que interesa. ¿Y empezaste con cocina por qué? ¿Porque tienes habilidad para cocinar? ¿Porque te gusta cocinar? Sí, la verdad, a mí me gusta más comer. Entonces, va un poco de la mano. Yo empecé a cocinar de pequeña, aprendí y soy un poco autodidacta, la verdad. Y pues fui cocinando y cocinando y ya pues es mi día a día. Es tu día a día. ¿Y cuelgas recetas todos los días? No, 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 es imposible porque en cada vídeo tardo como tres días. ¿Tres días? Tres días. Entre que grabo, que es un día y medio por ahí, porque claro, es receta larga, y luego edito, hago la voz y todo esto, se va en tres días. Lo subo y empiezo con el siguiente. Pero o sea, te lo haces tú todo. Sí. ¿Y cómo tan larga? Es decir, ¿cómo? Porque cuando vemos la receta en TikTok, yo no tengo conciencia de que tardas tanto en grabarlo. Claro, o sea, es como es un minuto. O sea, tengo como a lo mejor cien clips de toda la receta. Entonces, yo voy editando y lo reduzco a un minuto para que parezca que ha sido en diez minutos. O sea, que no ha tardado nada. Y encima lo digo, digo, no se tarda mucho en hacer. Y a lo mejor he estado catorce horas haciendo. Oye, pero claro, esto lo has convertido en una profesión. Sí, o sea, yo estoy intentando dedicarme a ello. Porque la cocina es algo que me ha encantado desde siempre. Y si ahora puedo hacer de ello mi trabajo, estoy muy feliz. ¿Y puedes hacerlo? Sí, sí, de momento me va muy bien. Oye, empezaste con cocina, pero ahora haces muchas más cosas. Porque yo he visto que te has hecho un vestido para una invitación a comer. Se supone que tú no tenías vestido y te tienes que hacer uno. O le has editado un libro. Pero ¿cuándo has decidido ampliar tu visión? Y te iba a preguntar por qué. Pero imagino que por qué ves que está funcionando. Sí, o sea, primero funciona. Y luego también es que tengo muchísimos intereses. Aparte de la cocina. O sea, me gusta mucho cocinar. Pero siento que no es todo lo que hago. Así que, pues nada, me gusta la costura. Así que, bueno, pues me hago un vestido. Y Pablo y yo leemos un montón. Y quería hacer un regalo para su cumple. Y justo me había pedido él una lista de libros que se quería leer. Y vi un vídeo por TikTok de una chica que hacía un libro. Y dije, ay, esto es súper interesante. Y me puse a investigar cómo se hacía y dije, ay, pues se lo voy a hacer. Y dije, bueno, pues lo grabo. ¿Tú estudiaste traducción? Yo estudié traducción. Pero no vas a dedicarte a traducción. No, o sea, no tengo pensado de momento. Pero lo que sí que me sirven son los idiomas. Claro. ¿Haces vídeos en algún otro idioma? Tenía pensado hacer vídeos en alemán. Con recetas alemanas. Pero yo eso rompería internet. ¿Por qué no lo haces? Ay, no, estoy esperando. Estoy esperando. O sea, estaba en proyecto. ¿Y en chino también podrías? En chino, claro. Bueno, en chino tengo un B1. Que no sé si me da para... Para ya. B1 o B2. Para una receta. ¿En qué idiomas podrías hacer tus recetas? Podría hacer en inglés. O sea, tengo nativo, inglés, alemán y español. Y luego tengo chino y valenciano. Bueno, cátero. Vale. ¿Valenciano? Sí. Oye, te he preguntado antes por Pablo. ¿Pablo está siempre presente en tus vídeos? Siempre. Bueno, no salen todos y suele salir al final. Y como la gente no se ve el vídeo entero, siempre está el típico en los comentarios de Pablo no existe. Pablo es su amigo imaginario. No. Entonces, claro, hay gente que lo conoce, gente que no. ¿Pablo ha venido hoy contigo? Sí, aquí está. ¿Puedes pedirle que suba, por favor, Pablo? Sí, sí, sí. Eh, siéntate. Ah, mira, es una buena forma de resolver el problema que podíamos tener. Hola, Pablo. Hola. Primero, ¿estás bien? Sí. ¿Estás bien, no? Sí. Oye, ¿cuánto mides, por cierto? 1,90. 1,90. 1,90. Bien. ¿Y tú, Rorro? Yo, 1,50. 1,50. Bien. Y como hemos visto antes, ni es falso, ni se pretende ser lo que no es. Y tal. ¿Te comes todo lo que ella hace? Sí. ¿Sí? Y tengo que ir mucho al gimnasio para no... Sí, me veo como todo y encantado porque está todo buenísimo. Oye, ¿qué te parece lo que está o lo que estáis viviendo en TikTok con ese éxito repentino y tan intenso, tan enorme? Es un poco... No te lo crees, ¿no? Ya ha pasado bastante tiempo y lo vas asimilando, pero es muy extraño no salir a la calle y que te pidan fotos, que sepan quién eres, gente que no has visto en tu vida. Es muy extraño. ¿Y a ti te dicen algo? A mí por internet me dicen que haga algo y en la calle me felicitan. Ya, si he leído eso de que Pablo, bueno, Pablo no existe o que Pablo no hace nada. Sí. Bueno, yo creo que si no hiciese nada y estuviese todo el día en el sofá, pues igual Rocío no estaría conmigo. Tú me lo has dicho antes en el comienzo de la entrevista. Él te apoya con entusiasmo y como estés, nos has dicho, el primer podcast que haces, aquí con el señor Wolf, que te ha impulsado también a venir aquí y charlar un rato con nosotros. Sí, justo hoy nos íbamos de viaje y me dijo que hiciera un hueco, que estaba muy bien. Ah, qué bien, qué bien. Oye, ¿cómo es Rocío? Rocío es una chica, tiene mucha personalidad, tiene muchos talentos y es muy buena, muy buena persona. Que tiene un carácter un poco fuerte a veces, pero es muy buena chica y la quiero muchísimo. Oye, ¿y él cómo es? Él es muy bueno, es muy bueno, hace cosas, aunque no me parezca. No la grabamos. No, pero es muy bueno, es como una persona muy lógica, resuelve cualquier problema y tiene mucha paciencia. Sí, ¿no? Sí, paciencia tiene un rato. No, le cuidas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, él también a mí, así que... Oye, me gustaría que me dijeras algo en chino. ¿Qué quieres que te diga? No lo sé, se me puede ocurrir. Dile qué guapo está hoy, Pablo. Mi hao, Pablo. Ni si han shuai. Ah, qué bien. Y cómo se diría... Me parece que está yendo bien, me está gustando esta entrevista con señor Wolf. No dejáis de sorprenderme. No dejáis de sorprenderme. Bueno, el chino lo tengo un poco abandonado de momento. Ya, si lo tienes un poco abandonado y has soltado lo que has soltado en chino. Oye, ahora os vais a ir de vacaciones. Sí. ¿Cómo tenéis planteado el mes de septiembre y el año que viene, si es que has pensado algo en la línea de seguir mejorando, seguir trabajando lo que estás haciendo, esta nueva profesión en la que te has estrenado sorpresivamente este año? O sea, tenemos proyectos abiertos. Algunos se pueden decir, otras cosas no. Pero sí que es verdad que estamos intentando ampliar contenido. Estamos mirando a lo mejor salir y ampliar un poco por YouTube. A lo mejor hacer un formato más largo. A lo mejor se podría hacer esto. Sin perder la esencia de lo que es el personaje y los vídeos y esto. Pero sí que no sea tan monótono de todo el rato. Estoy haciendo esto. Claro, o sea, que no aburra. Porque hay que tener en cuenta que ha sido un meme. Ahora somos un meme, básicamente. Y de los memes uno se cansa. Ya. A los meses dices, ya no tiene gracia. Entonces estamos intentando que no caiga. Que siga, que siga. O sea, tú eres consciente de que eres un meme. Sí, sí, totalmente. Con todo lo que eso significa. Y me hace muchísima gracia. O sea, yo me pongo a leer comentarios y me puedo pasar una hora riéndome. Es muy gracioso. Te los tomas así, claro. Sí, o sea, me los tomo gracioso. Sí que es verdad que luego hay una falta de originalidad muy clara. Que es como, o sea, el primer comentario gracioso me parece increíble. Luego hay 100 iguales. Entonces ya dices, a ver, chico. Y no va. Que se te ocurren más chistes distintos. Como por ejemplo, yo subo una historia. Yo qué sé, sale una tele. ¿Has hecho tú la tele? La tele no la habrás hecho tú. ¿Cómo has fabricado la tele? Y yo, a ver, ya nos hemos enterado. Oye, y también, creo que esta me parece una manera inteligente de enfrentarse a las críticas. Incluso buscar originalidad que no hay. O sea, yo veo que tienes piel para eso y capacidad, desde luego, para innovar. O sea, te han ofrecido, bueno, ¿tienes representante ya? Tengo representante. ¿Ya tienes representante? Qué bueno. ¿Desde hace cuánto? Desde hace unas semanas. Unas semanas. Estuve, claro, yo llevo un mes y estuve un par de semanas sin saber de qué iba la cosa y no paraban de llegar e-mails. Y me estaban abrumando porque yo dije, yo no sé, me pedían presupuesto para no sé qué y yo no sé nada de nada. Y claro, tuve que encontrarme a alguien que me lo gestionara porque si no, yo no. ¿Te han ofrecido hacer algún programa de tele, participar en un reality o este tipo de cosas? Tengo proyectos. ¿Tienes tú proyectos? O sea, no, o sea, cositas. Pero no se puede contar. Ah, vale, no, me parece bien, ya los seguiremos. Y tu aspiración ahora, ¿cuál sería? Es decir, tú visualizas a Rocío o a Rorro en un futuro. ¿Y cómo te ves? ¿Una influencer importante? ¿Alguien que puede cambiar algunas cosas? ¿Alguien que es creativo y original y va a seguir viviendo de su capacidad de crear, que parece que es notable? O sea, yo, por ejemplo, la palabra influencer no me gusta, pero no creo que influya en las personas. Ah, mira, me alegro. Perdona, perdona, que te interrumpa. O sea, porque me alegro porque a mí me parece una palabra rorosa y nunca me han preguntado en influencer si se considera influencer. Tú no. No, yo soy creadora de contenido. A mí me gusta crear contenido, me gusta hacer cosas creativas y que la gente, pues, se entretenga viéndolas. Entonces, yo sí que me gustaría dedicarme a esto porque me da cuenta de que se me da bien, que me gusta y, pues, que funciona. Así que, de momento, creo que voy a tirar por ahí. Sí que es verdad que estoy buscando, pues, más creatividad, más cosas, pero de momento voy a tirar a ver si puedo establecerme como creadora de contenido. O sea, alguien que se inventa o no mitad invención, mitad realidad, un personaje que cocina para su novio, que pega un pelotazo tremendo, que entonces se da cuenta de que convierte esto en un contenido relevante, que acepta con la capacidad de los inteligentes que saben reírse de sí mismos, las críticas y ser un meme, como tú mismo, como tú mismo has dicho. Y que, además, escucha cómo en estos tiempos de gatillo fácil y cancelación a la primera, la gente te habla de una cuestión ideológica y te critica por eso. Yo creo, si me lo permites, que tienes o que tenéis mucho mérito. Muchas gracias. Y que vais a seguir por ese camino y yo lo veo clarísimo. Yo no sé si tú quieres comentar alguna cosa más. Nuestro tiempo se está terminando. Yo me tiraría contigo hablando, pues, la intemerata. No sé, yo, si me preguntas, yo tengo para contar muchísimo. Sí, ¿no? Muchísimo. Oye, solo una cosa. Tú tienes 22 años. Sí. ¿Qué te dicen en casa? Tu madre, tu padre. Mi madre está súper contenta. Está presumiendo de hija por ahí, que lo ha hecho siempre, pero ahora con razón. Siempre ha estado, o sea, ha estado hablando con todos sus amigos, pasa mis vídeos. Cuando salgo en directo en algún lado, toda la familia se entera, están todos ahí pendientes. ¿Y tus amigas y tus amigos? Están flipando todos. Porque, claro, o sea, he pasado de ser la chica, pues, normal del grupo. Rorro. Claro, a de repente que cuando voy con ellos me piden fotos. Entonces es muy raro para ellos porque se quedan como ahí esperando a que me haga la foto y ya pues seguimos. Entonces hay un montón de bromas, hay un montón de risas muy graciosas. Oye, Rorro, ¿me harías una receta a mí? ¿Qué quieres? ¿Qué te apetece? No sé, algo consistente que me pueda llevar para una comida entre horas. ¿Entre horas? Sí. Pues yo el otro día le hice a Pablo una focaccia rellena de queso, o sea, de una burrata con mozzarella que estaba. Esa tela te la puedes envolver y llevártela, está brutal. Oye, ¿y puedo pedirte que me la hagas también en TikTok y digo, me ha pedido Juan Raúl una focaccia? Bueno, sí, puedes esperar, yo qué sé, una semana que volvamos. No, espero naturalmente, espero. No tengo ninguna prisa, será un honor. ¿Y tú le pedirías algo a Pablo? ¿Qué te hiciera algo? Hombre, yo le pido que limpie. Tú le pides que limpie. ¿Y tú, Pablo, limpias? Yo limpio. Encantado. Y, hombre, encantado. Faltaría menos. Además que la cocina, Rorro cocina con mucha pasión. Se puede decir, entonces la cocina necesita limpieza, mucha limpieza después de que Rorro... Eso dicen los grandes cocineros, que hay que tenerlo todo muy limpio. Tengo que ayudarla. ¿Y qué más le puedes pedir? No sé, o sea, él se encarga de recoger, limpiar... Si le pido que se meta en la cocina, pueden pasar cosas. ¿Por ejemplo? No sé, una vez le pedí que me hiciera unos espaguetis y acabó la encimera llena de tomate. No sé cómo lo hizo, pero como si hubiera cocinado un niño de cuatro años. Horrible. Yo no le dejo que entre en la cocina, o sea, no es que él no me ayude, sino es que cada vez que entra y le digo Oye, Pablo, ayúdame a hacer esto. Ensemente es para limpiar, o sea, se le intenta coger algo... Quiero encargarme de la limpieza y de la cocina. ¿Qué tal estaban los espaguetis? No, estaban muy ricos, muy ricos. La mitad en la encimera, pero estaban muy ricos. Salen muy bien los espaguetis. ¿Tienes 22 años? Sí. Pablo, ¿cuántos tienes? 22 años. ¿22 cuánto tiempo lleváis juntos? Tres años y unos meses. O sea, desde que erais todavía más pequeños, más niños. Sí, o sea, técnicamente nos conocimos en el instituto. Técnicamente. Es que, claro, íbamos en el instituto juntos, pero nunca hablamos. Entonces luego nos conocimos en la uni. ¿Quién dio el paso? Él. Creo que sí. Te has llevado una buena joya. Ahora mismo es la más judiciada de España. Eso también es verdad. Muy bien. Rocío, Pablo, de verdad, muchísimas gracias. Estoy encantado de conoceros. Es la primera vez que hablo así durante un tiempo con alguien que se puede considerar influencer. Y me ha parecido una conversación muy interesante. Yo he aprendido mucho de vosotros. Y además de cómo eres capaz de reflejar talento cuando se te saca de ese lugar que no sé si es de confort, pero es el territorio en el que te conocemos todos. Oye, pero no solamente os doy las gracias. Quiero regalaros este pin del señor Wolf. Toma. Gracias. Poneroslo uno a otro. Poneroslo uno a otro. Si queréis, vamos. A ver. Ya viene. Gracias. Muchas gracias, chicos. Ha sido un gusto. Igualmente. Muchas gracias a ti.